Hola, mis queridos amigos de Manaviso y Mercedes Penn, y quiero enviarles un gran saludo y muchas bendiciones para ustedes. Un gran abrazo desde acá, desde el Guayas, y siempre sigan adelante, agárrense de Dios, caminen sobre la roca, y siempre adelante. Besitos. Mercedes, una pregunta, ¿cuántos años en la televisión y en qué programa no más trabajaba, en qué canal? Ya no me acuerdo, pero son bastantes, sí, muchos programas. Y van a seguir siendo más, así que, contenta por eso. Y esperando que en este país se reivindiquen a los verdaderos talentos, y dejen atrás a los mediáticos de paso, y nos den el respeto y el valor que merecemos los artistas de verdad. ¿Usted se ha sentido discriminado? Antes sí, ahora no. La verdad es que ahora mi personalidad es bastante firme. No, ya no le hago caso a comentarios feos, yo los dejo pasar nomás. Pero sí, sí me gustaría que aquí en el país reivindiquen al verdadero artista, al verdadero talento, y que los mediáticos que son de paso, fugaces, ni siquiera la prensa los tome en cuenta. Es lo que yo anhelo. Lo que pasa es que los mediáticos llaman la atención hasta que se les termine la fama. Cuando se termina el programa de reality, después de un tiempo ya se termina. Bueno, no de todo, de mucho se les termina la fama. Por eso, mediáticos del medio. O sea, que los mediáticos se dedican a hacer marketing nada más. Y que dejen a los verdaderos artistas y talentos en el lugar que les corresponde. Eso es todo. Gracias, amiga Mercedes, que Dios te bendiga. Amén. Pase bien.